El acuerdo del gigante minorista para comprar hasta 10.000 furgonetas alimentadas por baterías de cano, proporciona un salvavidas para el incipiente fabricante de automóviles, cuyas acciones subieron más del 50% cuando se conoció la noticia. Walmart también podría terminar siendo propietario de más de una quinta parte de cano o a través de una garantía emitida al minorista como parte del acuerdo. La empresa planea ofrecer la camioneta con un motor montado en la parte trasera o como un modelo de tracción total, este último será capaz de alcanzar 440 kW. La autonomía mencionada hasta ahora es de más de 200 millas, es decir, más de 320 kilómetros.